¡Hola amigos! ¿Qué tal? Pues nada amigos, decirle, ¿vale? Y decirle muchísimas gracias, ¿vale? Muchísimas gracias a esas donaciones amigos que me habéis regalado el jamón, ¿vale? Muchísimas gracias a Fintaman, Vegetta, que me compraron el jamón y a Lobo, ¿vale? Entre ellos amigos tenemos todo este kit, ¿vale amigos? Muchísimas gracias, me voy a poner bien estas navidades, estas navidades contentos estoy amigos, muchísimas gracias, ¿eh? Jamón, madera y cuchillo, por fin en la cocina amigos, por fin, por fin, qué bueno amigos, muchísimas gracias, ¿eh? Y gracias a todos por supuesto, gracias a Pomuki, Muki muchísimas gracias por ayudarme yo en todo, muchísimas gracias a Dios. Y lo dicho, gracias a Fintaman, Lobo, Vegetta, muchísimas gracias. Gracias a todos amigos. Y nada, aquí tenemos el jamón, ¿vale? Así que amigos, de verdad, me habéis hecho muy feliz. Por fin tengo por primera vez mi propio jamón con la tabla todo aquí. Así que amigos, nos vemos en próximos directos regalando coches, trucos y todo, ¿vale? Así que un saludito amigos y hasta la próxima. Adiós, feliz Navidad. Adiós. Adiós.